Gallo, vamos a ti, vamos a seguir cubriendo esta pelea, voy a viajar, yo sé que esto va a ser un evento quizás con distanciamiento y toda la mierda, pero yo voy a ir y va a ir un corillito de gallimbo para cubrirle esa pendejada, seguiremos pendientes, qué bueno que no peleaste con el busca pautas de cacho. Y mantuviste el valor, unas felicitaciones a ti, a tu equipo de trabajo, al equipo de promoción que tomaron la decisión adecuada diciéndote eres un morón, no pelees con el gigante ese, te quiero, dile a esta gente, dile algo, despídete de estos cabrones. Oye, me saludo a Gallimbo Estudio, a Chente, de parte de Gallo de Producer y todos los que querían verme, ver pelear de gratis, que vean de gratis este, que yo se los voy a dar. Vamos a llegar a Tokio con esa viralidad, hablamos bellezo, suave.